Ayer cuando dieron cuenta de un incendio vehicular en un galpón, en un taller sobre la ruta, acudimos con el móvil 11 y cuando llegamos al lugar había un camión, camión marca Escaña, totalmente generalizado y procedimos a la extinción del mismo. Desconocemos una fuente cierta de cómo se produjo, pero ahí al costado del camión había una soldadora y según dichos de los testigos habría sido trabajando sobre el camión. En ese momento nosotros nos limitamos a hacer la extinción del incendio y en una segunda dotación que participó, los chicos se abocaron a la atención de los empleados del lugar, le dieron una primera asistencia para que fueran trasladados al hospital. Cuando nosotros llegamos había dos personas para atender, pero tenemos entendido que anteriormente a nuestra llegada, uno de las personas del taller, el propietario más propiamente, ya había sido trasladado con lesiones, con quemaduras. ¿Ustedes acompañarían en el supuesto caso que se lo solicite los datos para el peritaje de lo ocurrido? Nosotros siempre estamos a disposición de la justicia, simplemente podemos decir lo que vimos al momento de nuestra llegada, que es lo que vimos, un incendio generalizado y lo que se hizo puntualmente, pero no podemos determinar porque no nos faculta la ley decir si se inició por esto o si inició por aquello.